Vamos ahora a ver cómo está un poco la imagen del gobierno, también de la oposición. Hay un estudio muy interesante que ha hecho la consultora Opinaya y ahora vamos a hablar con el gerente de opinión pública de la consultora, con Guido Moscoso. José Calero te saluda. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Muchas gracias por el contacto. No, gracias por atendernos. Estaba leyendo el estudio, es muy amplio y profundo, Termómetro Ciudadano. Bueno, repasaba algunos datos, sigue la inflación como el principal tema de preocupación de la gente, lo sigue la inseguridad y luego también la pobreza. Pero estaba mirando el dato de Milley, en cuanto a imagen positiva, ustedes por lo que han recabado, todavía el presidente mantiene una imagen positiva alta a pesar de este ajuste. Sí, lo que nosotros notamos desde diciembre a esta parte, que venimos monitoreando el estado de la opinión pública, es que la legitimidad de origen que tuvo Javier Milley ganando el balotage, se ha mantenido en términos de popularidad, tanto en relación a la valoración de la gestión del actual presidente y también a su imagen como dirigente político. Ahora bien, esta popularidad, esta legitimidad, a pesar del contexto económico adverso, nosotros de algún modo vemos que ha llegado a un equilibrio en un punto inestable. Es decir, buena parte de los atributos que hacen que hoy la opinión pública valore a Javier Milley no tienen que ver tanto con logros concretos de gestión todavía, sino con expectativas favorables y también con un poco la comparación entre Javier Milley y el resto de la oferta política, sobre todo de la actual oposición, que todavía no logra tener referentes de peso que puedan discutir con el liderazgo de Milley. Entonces, este equilibrio parece ser favorable, pero en un punto es un equilibrio, como te decía, inestable y en este sentido, los últimos datos que nosotros tenemos son previos a lo que fue la movilización de ayer martes. Entonces, en el próximo estudio de fines de abril o en el estudio de mayo, habrá que ver si efectivamente esta convocatoria y esta temática que tuvo una gran repercusión, de hecho hoy todos los diarios dan cuenta de las manifestaciones de ayer, habrá que ver hasta qué punto han logrado o no cambiar estos indicadores que te estoy comentando. Bueno, en medio de la recesión, que hoy analizamos mucho este tema en el programa, ustedes detectan también que el 75% de los consultados tienen una evaluación negativa de la situación actual, pero el 44% cree que a futuro la economía estará mejor. El gran cambio, porque nosotros estos dos indicadores que mencionás, los venimos monitoreando hace mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo, más de 2, 3, 4 años, entonces hay una constante que se mantiene en relación al programa anterior, que es que la opinión pública de la ciudadanía evalúa a la economía argentina en forma negativa, la gente a lo largo del tiempo no está pudiendo ver un país más próspero o pujante, pero sí lo que ha cambiado a partir del triunfo de la libertad avanza son, mejor dicho, las expectativas, se revirtieron las expectativas y desde diciembre a esta parte, son más las personas que confían que en el mediano o en largo plazo la situación económica va a mejorar, que aquellas que piensan que la situación económica va a ser peor. Entonces, un poco la pregunta o el interrogante es, bueno, ¿hasta qué punto la opinión pública argentina va a hacer esta valoración y va, de algún modo, a mantener sus expectativas altas sin tener resultados concretos? Sobre todo en un contexto en el cual nosotros también observamos que la preocupación por el empleo y por la actividad económica viene creciendo, ¿no? Entonces, si bien la inflación está teniendo una curva descendente también en la ponderación de la opinión pública, por otro lado, vienen creciendo temáticas que no estaban tan presentes al momento de indagar los principales problemas del país, como por ejemplo, como te decía, la preocupación por el desempleo. Estaba mirando también que hay dos mujeres del gobierno que están casi al mismo nivel de imagen positiva que Javier Milei. Sí, y en términos generales lo que uno observa es que hoy por hoy los dirigentes de mejor valoración son dirigentes asociados al gobierno, ¿no? El propio presidente, la vicepresidenta y también la ministra de Seguridad, Patricia Burlich. Esto en un contexto que no es nuevo y que se viene dando de algunos años en adelante, es que hay una opinión muy crítica sobre la clase de dirigentes, ¿no? No por algo el emergente de esa crítica o de ese estado de descontento justamente fue un candidato como Javier Milei, que podríamos regular como un outsider, ¿no? Una persona que no tenía un recorrido político muy extenso y con una postura en relación justamente a la clase dirigente muy crítica y también con un posicionamiento ideológico, si se quiere, bastante extremo. Entonces, esta situación de descontento que se viene dando en Argentina hace algunos años todavía sigue presente. Lo que ocurre es que, bueno, las figuras más relevantes del gobierno en algunos casos tienen más aceptación de rechazo. Sí, sí, sí. Es muy interesante trabajo. Lo interesante también es que esto lo realicen ustedes todos los meses, así que, bueno, permite seguir cuál es la evolución en este escenario de ajuste, ¿no? Un ajuste muy, muy fuerte que está pegando duro sobre el poder adquisitivo de la gente. Guido, gracias. Como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Que estén muy bien. Buenas noches. Ahí estaba Guido Moscoso, gerente de Opinión Pública de la consultora Opinaia.